Iwo bejar, Iwo canchudo, Iwo bejar cuando aprenderás que te utilizas La verdad yo creo que le damos la pica a Iwo, weón No, es que no tiene eros Pero yo creo que... Hoy dicen que tapes tu mapa Por obvias razones, ¿no? Mira, yo no lo conozco ese Shaka, pero después de lo que he hecho en el Amon más ese día Si puedo creer que el weón puede gankear y cerciorarse de que no hay war Por eso, pero ahora en este segundo mapa, no creo, porque está tan fácil que putano hacer O sea, los héroes que no tienen counters en medio son Lina Lina también es una opción, pero es débil, ¿no? Se puede morir No puedes jugar Win, Iwo, porque hay Demon Si, acá Win no, Quinto yo puede ser Si quieren denme Clock, ya he dicho Si saca, saca, Iwo Saca, saca, está bien Pero creo que me voy a armar sin... O sea, excepto que esté muy bien Creo que no voy a hacer daga Saca, con que ideas a tu defusal yo estoy feliz Ajá La anterior no se clax tenía ni un item, por eso no podemos usar Arcane Moods defusal Comprales Arcane Moods de primer item Sí Es muy bueno, te sirve Barato eso, ¿no? Ok, me ha recodido Sentrys Dale, dale No está haciendo nada, Lekro, solo está sacando aguante para ganar la línea nomás Dale Siempre saca Power 3 y Reigns, así que... Ya, voy a intentar flecha, voy a intentar flecha No, el medio, el medio, checa el medio siempre Si ves que puedes matar o si Iwo necesita algo No sé si, escóndeme Estoy llegando Batenlo Si no mueres, si no mueres, tiene 20 sticks Te pega si puedes Si, 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 voy, hasta mi cima voy Están haciendo relocate Está jugando abajo Está jugando abajo con RP Está jugando el necropos con... Ya no, ya no, le cancelé el TP Le cancelé el TP Le cancelé el TP al necro En serio, está llegando, está llegando Está llegando, está llegando Carajo Sigue, sigue, sigue No, Layo, no Layo Otro, otro, otro Se va, se va El necro está yendo caminando El necro está yendo caminando El necro está yendo caminando Creo que muera ya Pero, si podemos aliviar el recreo profundo El necro está yendo caminando El necro está yendo caminando Viene mi dada, gana el 26 Me da, me da, me da, me da Me da, me da Me da tempeado Layo Tengo urna, tengo urna Abajo Tumbaran Si, si, tu tienes que achorarte ahí Techi, 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 achorate Que no, que no rompa Piense ya, piense ya Tuve con nosotros si puedes, Evo Se va a armar aquí Y alicen el smoke Que podemos invadir No se va a armar Vete, vete, vete No se va a armar Vete, vete, vete Puedan ir con Evo Y lo smokean para pelear Ah, le metete No maté, chis Digo, lo smokeí Maze No, lo mató Armando Lo jalo, lo jalo, lo jalo Lo jalo, lo jalo, lo jalo primero Ah, la mierda Ya estoy Al Shadow Demon también Estoy atrasado Miren, miren, miren Miren, miren Medio, medio, medio Si veo a alguien acá Me meto Medio, medio Si Si cae esto El Drago no tiene Dragona ahorita No te desea Atenta, prop, ya Otra vez tienen dos Maze Slayers Podemos seguir jugando un poco agro acá Osea invadan líneas Mira por fuera al necro Romba, Romba, Romba Me sacó Al necro, al necro también Tengo flecha Estamos fuertes No tengas miedo Estamos fuertes Avanzalo, avanzalo No, no tengo Tira flecha Tira flecha La visión Ya Si lo ha salido Si lo ha salido El Drago Cuidado Suave ahí Suave ahí Suave, suave, va, 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 va Se van, se van Sí Si, si, vamos Ya, nice, nice, nice Very good Madre No, 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 no No te de patas Vete abajo, vete abajo Vete abajo Vete abajo Soy débil yo, voy a... Necesito que Ivo vaya abajo y ven por tal, por favor, vengan, vengan Necesitamos hacer eso. Me curo, me curo, me curo y te peo Me curo y te peo. Siempre habilita lo van Ivo Miran, aponte acá, aponte acá tuya De caso. Siempre habilita la van Ivo, acuérdate, él es el daño acá Ya salió esta nota, ya pueden abrirse ahora un toque, aunque podemos mechar también, ya tenemos todo Acá? Si, 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 si Pueden te pear? Pueden te pear? Pueden te pear? Estoy lateando, estoy lateando, estoy lateando No, bueno, saca acá abajo Métanse acá, metanse acá, metanse acá Chica, vamos a jugar en toda esta parte Oye, rompemos abajo para pusear, hable Medio, medio, checanos al Ivo. Quieres para agresivo Ok, yo va a ser más, yo no muestro Esto va a ser más, si ves a alguien lo estoneas y yo lo jalo Nada más no va a ser más de eso Lo único que está adelante es que sea van, y si ves a alguien Ivo te metes nomás O creo que voy arriba, yo soporto Tiene daga el TK Acá es bueno, acá es bueno, llegan todos, todos me echar ahí Tiene BKB, tiene BKB Suave Suave, 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 que van al daño, que van al daño Tiene BKB, Jairo Me enseñaron, me enseñaron, me enseñaron Un poco malo es esto, ah Mata lo que puedas, mata lo que puedas Mata lo que puedas Ya vete nomás, vete, vete Ay No, no, no te precipite, tienes que esperarlo El ulti, tu ulti es mucho control, ah Yo puedo parar el Jairo con la BKB Pero tu ulti tenias que esperarlo ahí Vene, 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 vene Yo le cancelo, yo le cancelo Hazle horas, hazle horas, que vengo van Llego yo, sigan, sigan Déjame el kill, déjame el kill Escuchen, escuchen Cuando el Jairo meta BKB Hay que reposicionarnos Porque BKB no puede pegar IWO tampoco hace nada ahí Checa acá, Mazoco Lo voy a esforzar, voy a esforzar Ya, ya va todas Para atrás, esforzame o algo Bien, 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 IWO llega, llégalo Hazlo mierda al Jairo IWO, hazlo mierda Acá es el Jairo IWO Le tiran a mi, no importa Al Shao Demon, demás Lo está sacando, lo está sacando, si, si Checa, checa, checa Te escondí al de acá Sigue, mata, mata, mata De acá, de acá, de acá, de acá Sigue al otro, sigue al otro, yo ya maté a este Ya maté a este, siga al otro, siga al otro No tiene sello El de acá, el necro, no tiene sello Sigan, 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 voy a esperar mi momento un toque No, 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 así, se va Te haguero, te haguero, te haguero Bien, 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 bien Así nomás es, siempre hay gaietear No, 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 no Así no te va a servir Tienes que sacar otra huevada Este, Bache No sé si mejoras tu Diffuser Unas cosas así Octarine, Octarine, así Daga, cae, cae, cae Tu daga es buena, tu daga es buena Dame urna, dame urna, dame urna Que sea que sí No da ni mierda, no da ni mierda No mueran, por favor ¿El resto en qué minuto fue? 15, 15, 15, 15, 16 más o menos Mira, me ha metido No me ha metido No te demas ni mierda Ya si mueres es cosa tuya Dale, 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 lo van a sellar Tiene warra ahí, con smog wargo No, te han visto con warra ahí nomás Te han seguido Tienen misión de acá, tienen misión de acá Le han cagado, le han cagado Le han cagado, le han cagado Mata al necro si puedes, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, tengo cetra, tengo cetra, no me matan a mí Mata al necro y avanza acá la gente Golpenlo, golpenlo, porfa Ayúdame, ayúdame No se vayan a morir ahí, por favor No se vayan a morir ahí, ¿eh? Estamos llegando recién Caiteen, 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 Caiteen Realmente, tu baiteas, chicos Pon tu culo, pon tu culo adelante Pongo mi culo, ya No tengo daga, no tengo ni mierda Yo tengo arpi, vamos a Russian, aseguren el área de Russian Voy, voy Me echamos, me echamos, me echamos ¿Alayo? Tiene satanidad Ya se le acaba, ya se le acaba Le di urna, le di urna Muere, muere de acá, muere, muere No quiero perder el Immortal, me escondí, me escondí Va a salir en el toque Mata a tu huevo, mata a tu huevo No, 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 no tengo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Solo, esta solo Voy a meterle arpi, le parto la cara Tengo acá uno, mira Tengo, creo que le hacemos entre dos Acá tenemos que romper medio Y probablemente abajo también ¿Es el demon? Si, chistoso No tengo arpi, ¿eh? No tengo el Immortal, eh Vete, 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 vete Ya, vete ahí Vete de ahí, vete de ahí Saldo, más saldo Saldo, saldo Saldo, saldo Nice bien, bien jugado Me, fecha al Necro, me... No, 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 no Me, fecha al Necro, fecha a la cubierta Y ahora sí, su propuesta del Quinteka, voy a aceptar parches y otro. Sí, sí, sí. Uno, uno. Ya, gentita, los voy a dejar con el TTS prendido. Disculpen por no hablar, hermanos, es un reto. Obviamente no queremos perder. La verdad es que hemos ganado, puta, porque hemos tratado de jugar lo mejor que se ha podido. Pero es obvio que hay una desventaja grande. O sea, que ganes un juego no significa que está parejo, hermano. Es mucha desventaja. Ese on de Shaka, puta, juega mucho de support comparado, puta, a nuestro support. O sea, Shaka y Gericho, weón. O sea, más allá de que yo sea bueno o malo. Eso me interesa, pues. Yo también he jugado bien. O sea, podría haber jugado mal, pero hemos tratado de jugar lo mejor que hemos podido. Esa es la comprensión que a ti te falta, hermano. Yo no he dicho, hermanito, he cargado el Dota. No me ves acá parado, bailando timba. Estoy tranquilo. En medio también hay mucha diferencia, Cholito. Para ti, bebé, para ti. No hablas porque eres la llanta baja, Cholo Manco. Tanto te cuesta. Tú no hablas porque tienes miedo a que te manden a la mierda, Cholo Andino. Sigue cagando a mi profe Iván TS. A Smash, Ban y Masoku no les gritas como a la Kitibara, no Cholo Nubroso, dando pena como siempre. Lo más gracioso es que cuando te metieron la guasa con tu Lesrak no prendes el bot Cholo Yoro ni Cabro. Obviamente, pero es como voy a prender el bot y estoy perdiendo, hermano. O sea, obviamente prendo porque al menos puedo hablar después de que no hemos ganado un Dota, pero es hermano. Yo trato de hacer caso, pero a veces también tienes que tomar las propias decisiones. O sea, no es que yo no te veo porque no quiero hacer caso. A veces trato de ver golca, mejor opción. Ya, pero dime qué pasó con tu cabrita, con Chatumare. Te metieron la pieza, agradece. Juevón, lo que pasa es que cuando he jugado la cabrita, me han hecho la maldad, tío. O sea, yo estoy jugando la cabra, la cabrita, contra el Viper. La Kitibara también quiere tomar sus propias decisiones y tú le insultas y venidos. Entonces, cabra venado contra Viper y encima viene el Bad Rider, dos veces luego baja el Rubik. Saludos a King Teca Boss, que está ahí en el stream, hermanitos. Ya que estás escuchando, saludos, cerdo. Ah, ahora sí, pez. Hablan de la misma. Sí, la misma, nomás de la misma. Doble tango, aquí, Masoko, doble tango. ¿Seis tango? Sí, sí, sí. Seis tango, cinco, tres, cinco, tres. Porque si no, para ser un culo que son.